¡Hola gentucillas! Soy Shamorki y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que hoy voy a hacer una vídeo de reacción a un vídeo que todavía no he visto pero que voy a ver ahora mismo con vosotros de un suscriptor que se llama Pokestept o Pokesteptile que nos ha hecho un dibujo a Pichaco y a mí por lo que estoy viendo, que lleva bastante tiempo haciéndolo y es un curro y nos ha hecho un vídeo así que qué menos manera de agradecérselo que tío haciendo una vídeo de reacción a ver qué me parece porque además creo que he visto los tres primeros segundos y estás comentando o sea que es un vídeo elaborado, no solamente speed draw, que ya de por sí tiene una elaboración bestial detrás así que voy para allá, voy a verlo, le voy a dar a play y a ver qué me ofrecéis de primeras, muchísimas gracias por el detalle y vamos a ver cómo es ¡Ey! ¿Qué pasa cracks? Estoy con un nuevo vídeo, estamos aquí en un vídeo un tanto especial y bueno, esto es un pequeño dibujo, un pequeño regalito al señor Pichaco y al señor Chamor tenéis abajo en la descripción los enlaces a los canales que la verdad, estoy muy contento con el trabajo que han hecho con la serie del Hackmonlock para el que no lo sepa, Pichaco ha cogido una ROM de Pokémon Esmeralda y él, con ayuda de Chamor pero eso fue más al final, sobre todo fue su trabajo ha recoloreado los Pokémon, les ha cambiado los tipos y se ha llevado un curro tremendo además ha cambiado muchas veces los mapas en medio de la serie y ha hecho cosas muy 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 chulas con la ROM Estoy viendo el boceto en la bici, estoy flipando Yo que hago sprites y yo que he metido sprites en juegos sé el trabajo que cuesta eso, es un curro tremendo Lleva muchísimo curro y Pichaco se le ha currado muchísimo y el tiempo que le ha tenido que llevar, yo no lo sé pero mucho tiempo le ha tenido que llevar y la verdad, estoy muy contento con el resultado ha sido de una serie muy 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 guapa y que menos que a veces de esta gran serie con un pequeño dibujillo que he hecho la verdad, es que para empezar que nos hagáis estas cosas me parece muy fuerte que estas dos personas, Chamor y Pichaco no tengan más suscriptores porque la verdad es que le echan mucho curro a sus canales y superan a un montón de youtubers que le doblan de suscriptores, la verdad se lo curran un montonazo, editan sus videos muy bien como yo así que ya sabéis, recomendad mi canal y la verdad esto no está hecha posta y nada más era solo comentar un poquito por supuestísimo, el canal de Apocascepta lo tenéis en la descripción, pasaros porque y nada, voy a callarme un poco se lo merece tío y os dejo con el dibujo muchísimas gracias por cierto, Chamor y Pichaco si veis esto, un saludo a vosotros también jajaja un saludo para ti también wow, que temazo wow, Nightcore welcome to the game espero que no tenga copyright porque si no, no voy a poder monetizar este video, eh bueno, 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 bueno se va bailando, soy un crack, madre mía, que se te va la hoja wow, pero que pasada tío o sea es bestial ese dibujo con el alakazam en salames, chim con mini pichaquín con glissi, laura, madre mía con pachec, wow tío vaya pasada de dibujo te está quedando me quedo loco, eh y hay el logo del hackmundo madre mía que nos hagáis el mega porygon el slacking que lo pintas también no me lo creo tío pensaba que sería solamente dibujo no me digas que lo pintas entero no puede ser tan crack no podemos tener gente que nos siga con tanto talento y que nos tenga tanto cariño o sea, no sabéis dices que muchas veces que no entiendes como no tenemos más suscriptores te lo digo de verdad para tener o sea, es que con los suscriptores que tenemos la calidad humana que hay aquí es espectacular algún día haré un video reaccionando, no? porque no sería reaccionar la primera vez pero enseñando y viendo mi reacción recordando y viendo muchos de los regalos que me habéis hecho que ya tengo una carpeta bastante petada de dibujos vuestros algunos videos que me habéis dedicado o sea, de verdad o sea, esas cosas me encantan me encantan de verdad así que es que estos detalles son la leche muchísimas gracias tío de verdad no me voy a cansar de darme las gracias y a ti porque es Z por supuestísimo o sea, este dibujo es la leche madre mía tío es que está quedando brutal super conseguido me encanta el Slaggy el dedico en la nariz mi querido Mark mi Don Fan que putada que en la liga no pudiera hacer mucho más esta Bloody Mir es que es genial el dibujo que genial es a ver, a ver, a ver oh oh dios que bonito que bonito es que bonito es tío me explota la cabeza de verdad muchísimas gracias tío por esto o sea que regalazo de verdad que regalazo suscribiros todos cagando leches a este canal Pokémon Sceptile o Pekas Sceptile Pokémon Sceptile el que tiene un roble con un gorrito de navidad en el 10 de febrero muchísimas gracias en nombre mía y en nombre de Pichaco que yo te lo agradecido por twitter eres un grande o sea estas cosas nos hacen muchísima ilusión y joder es que no sabéis lo feliz que nos hacen este tipo de dibujos y de detalles tan currao y tan bonito tío de verdad muchísimas gracias tenéis el canal de Pekes Sceptile en la descripción gracias a todos ya somos más de 9.000 vamos camino de los 10.000 que va a ser apoteósica esa cifra por favor estoy preparando ya la próxima serie está ya al caer está ahí preparándose vais a flipar con todo lo que se viene al canal y de nuevo muchísimas gracias por todo el apoyo por estas cosas Pekes Sceptile y todos los demás sois enormes gracias Gentucilla un saludo web y